Voy a vivir, mientras me quede un poco de aire, no voy a abandonar, tengo tanto que ganar, tengo ganas de crecer, voy a vivir, voy a vivir. Asumí que renunciar no es más que escoger, que equivocarme es una buena forma de aprender, que si sigo al corazón no tengo nada que perder, que a cada paso surge otra oportunidad. Y ahora ya ves, no soy quien fui, aquella triste y temerosa persona de ayer, he renacido para todo, tengo ganas de vivir, ahora guardo mi energía para aquel que crea en mí. Y no perderé, ni un día más, en lamentarme, o en sentarme a descansar, y cada paso me permitirá avanzar hacia el futuro, con confianza y libertad, voy a vivir. Créeme, voy a vivir, saborear cada segundo, compartirlo y ser feliz, hay tantas cosas que aprender, tanto nuevo por llegar, lo que recibes es lo que das. Créeme, voy a vivir, saborear cada segundo, compartirlo y ser feliz. Créeme, voy a vivir.